La ley es una reivindicación de las mujeres agricultoras y ganaderas, salió aprobada a final de 2011 y lo que viene es a darnos visibilidad a las mujeres y derechos dentro de las explotaciones agrarias. Hay muchas mujeres que están trabajando en las explotaciones agrarias y no se ven por ningún lado, de hecho no figuran, no son visibles ante los ojos de nadie. Después de 28 años con mi marido trabajando en la explotación familiar, me divorcié y no tenía ni un solo día cotizado. A día de hoy en 2021 de 31.000 a 55.000 mujeres podrían acogerse a la ley de titularidad compartida. Pues nosotros somos pareja de hecho y a la hora de darnos de alta como titularidad compartida no nos impuso ninguna pega. Y nosotros la finca la hicimos ya que estábamos los dos casados. Yo venía con él a ayudarle pero yo no estaba de alta. Cualquier matrimonio o pareja de hecho se puede acoger a esta ley con grandes beneficios. Vi que había... Tenía sus ventajas. Y dije pues vamos a probar porque nosotros tenemos dos fincas. Y claro teníamos que estar es con los trabajadores, yo con mis trabajadores, con la titularidad compartida. Tenemos la titularidad en la que le da de alta al trabajador o a los trabajadores. Y pueden trabajar en las dos fincas. Luego también motivados porque vimos que tenía un trato preferente en el tema de concesión de subvenciones. Sí, al incorporar a la titularidad compartida nos dieron una ayuda económica que la utilicemos para mejorar la explotación. En caso de la extinción de la titularidad compartida por separación o divorcio, los bienes quedan en manos del anterior propietario o propietaria. Si la mujer está trabajando en el campo, pues es importante que se visibilice, que se den de alta, que coticen, que tengan sus ingresos, que existan en el mundo real. Estamos los dos trabajando juntos, los dos vamos juntos a trabajo, los dos llegamos juntos a la casa y los dos estamos juntos para tú. Tanto en la casa como en el trabajo de la casa, como en el trabajo de la finca. Yo animo a que todas las mujeres, él tenga tierra o sea al revés, la hagan por todos los beneficios que tiene. Infórmate de los pasos a seguir para darle alta tu explotación y titularidad compartida en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.